En Oriente Noticias le hacemos seguimiento a la información. El hombre que recuperó su libertad tras estar sindicado de un delito que no cometió, hoy cuenta su testimonio. Carmen Mejía tiene la noticia. Carmen, adelante. Hola, buenas tardes. Y justamente desde su vivienda, desde aquí donde nos encontramos en estos momentos en el barrio El Progreso de Girón, Don Roque Márquez, el hombre que pagó dos años en prisión por un homicidio que nunca cometió y por el cual estuvo sindicado, pues cuenta cómo fue víctima de la injusticia y además de la falta de verdad por parte de las autoridades. Pues como ustedes lo observan, a unas horas de haber recobrado su libertad, él se encuentra gozando de esta dicha junto a su familia. Veamos el testimonio. Pues sí, más de una vez pensé que no iba a salir porque cuando la juez me hizo la audiencia, me dijo esto, usted no es acto para la sociedad, usted, entonces, yo dije, no, tremendo. Así relató Don Roque los momentos en que fue capturado por sorpresa en su propia casa por agentes de la policía. Me dijeron, usted queda detenido por homicidio, para mí fue algo difícil, pero ¿por qué? Dijo, no, simplemente acompáñenos. En un calabozo, creo que íbamos varios, nos echaron cinco, un solo calabozo, donde hay una taza de negra, negra, fea, un cuarto horrible, nos tocaba desayunar, almorzar y comer ahí dentro. En medio de trámites judiciales y desplazamientos a estaciones provisionales, este hombre fue llevado a prisión señalado de un homicidio en el que nunca participó. Desayunábamos, almorzábamos y comíamos ahí, no más nada, no tenía agua porque estaba con un balde, cargar agua para echar al sanitario. Si el agua se acababa, aguantas en ahí hasta el otro día porque no había más nada. Entonces fue algo, una historia que no se lo deseo yo a nadie en la vida. Fue tremendo porque en medio del frío, ese frío que sentía y yo temblaba, si no puedo decirle a nadie, deme un tinto, deme algo, entonces fue algo impresionante. Un testimonio no corroborado y según él, el afán de un positivo lo pusieron tras las rejas. Pues sí, esa ha sido la historia más cruel de la vida, que no se lo desea yo a nadie. Y muchas veces pues pasaron muchas cosas por la cabeza, uno decía uno aquí encerrado ya, se me acabó la vida. En su paso por la cárcel, su mayor fuerza fue Dios y la familia. El amor de mi familia fue lo que más me mantuvo, porque mis hijos, mi esposa, pues yo decía, porque se le pasan muchas cosas por la cabeza. Luego de 21 meses de estar recluido en el centro penitenciario, este padre de tres hijos recobra su libertad. Libre, libre, soy libre, gracias, señor, gracias, gracias. Es que una cosa es contable, otra cosa es libre, fue algo increíble. Mientras goza de la justicia divina, piden que no haya más atropellos y que nadie pague por los delitos que no ha cometido. Sin palabras, realmente duro y asombroso el testimonio de este hombre que se convierte en el reflejo de muchas personas que aún siendo inocentes continúan privadas de su libertad. Esta información desde el barrio El Progreso con la cámara de John León, Carmen Mejía, Oriente Noticias.